La península ibérica Volvemos a salir de la península ibérica para ir al penúltimo desierto. Es el séptimo y hay ocho en total. Un desierto al borde del mar, pues si es posible. Al menos donde estamos. Se trata de una península espectacular con un desierto a pocos metros del mar. Tened en cuenta que en este vídeo aparecen etiquetas que pueden confundiros. Cuidado y adivinad en qué desierto estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!